No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¡Tú! Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. ¡Hay que entenderles! Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. 16.980, 81, 82, 83, 84, 85... ¡Por fin estamos en Dona María, Supervecinos! 89, 90, 91... ¡Ay, mis rodillas! ¡Qué vieja estoy ya! 37.010, 37.011, 12, 13, 14, 15... Paula, ¿qué haces? ¡Hombre, Peyo! ¡Pero qué alegría verte! Cada vez que vengo a esta zona me encuentro contigo y es un placer. Sí, ahora vivo aquí. ¿En esta torre? ¿En esta torre? Sí. Me quedaba pequeño ya el bar de Lurita, ya. ¿Qué dices? Sí. O sea que después de salir en Supervecinos has ganado dinero? Eh... Bueno... ¿Como para comprarte la torre? No... Ojo, pues ya me dirás, ¿qué has hecho? Porque... Supervecinos no, pero en otro sitio, entonces ya... Ah, vale, vale. ¿Sabes lo que pasa? Que venía contando. ¿Contando? Sí, desde Pamplona vengo andando. Mira cómo se han quedado mis zapatillas todas torcidas. Iba en serio, ¿eh? Y ampollas. No, ampollas no. Yo soy de buena calidad, de buena materia prima. Como todos los de Dona María, ¿no? Eh... sí, 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 claro. Y como todas las personas que habitan esta torre, que se le llama la Casa de las Tablas, ¿no? Y es nuestra primera parada. Sí, bueno, el nombre es Jaureguía. Jaureguía que entendemos como palacio en euskera, pero realmente más que palacio, viene a ser algo así como la Casa del Señor. Algunos dicen que es de la Edad Media, y tendría relación con aquella nobleza medieval, esa nobleza militar, y de ahí que esta torre fuera en parte vivienda y en parte también fortaleza. Por eso estamos viendo ahí, se aprecian los matacanes, ¿no? Sí. Esto, pues en muchos casos, estas torres se convirtieron en castillos. Pero claro, este valle en esa época no era tan rica, y entonces, al no ser un valle tan rico, el señor, pues tampoco tenía mucho dinero, no le dio para construirse un castillo, y tuvo que conformarse con una torre, con la Torre del Homenaje. Sin murallas, seguramente igual tenía algún cerco, pero no tiene el foso ni el puente elevadizo. ¿Y podemos entrar y ver tu casa? Entramos. 37.000, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¡Hala! Bueno, estamos ya en el interior de la torre. Y la torre, como comentaba antes, además de ser una pequeña fortaleza, un pequeño castillo, era sobre todo la vivienda, la vivienda de esta familia, de esa nobleza militar antigua. Tenemos aquí la planta baja, que si bien la torre por la parte de fuera parece una casa enorme, hay que tener en cuenta que los muros son muy gruesos. Tienen más de un metro de grosor. Entonces el interior queda mucho más pequeño y, en principio, al igual que nunca sería, la planta baja sería la cuadra, aquí estarían algunos animales. La primera planta, o planta noble, sería ya la vivienda, donde realmente vivían la gente, vivían allí la familia. Y la parte de madera que vemos ahora, la parte que se ve desde fuera, todas esas dos plantas de madera, esa sería lo que sería una especie de pajar gigante. La despensa y, sobre todo, donde se guardaba la hierba, que se cortaba en verano, se secaba en verano y se guardaba aquí arriba para alimentar a los animales ya en invierno. Nos estamos fijando también en la roca. ¿Esto está escarbado en la roca o me confundo, Peyo? Sí. La mitad de la torre está sobre una peña, la otra mitad estaría ya justo cerca del riachuelo y, para poder ganar ya un poco más de espacio, lo que hicieron fue tallar la peña, tallar la piedra. Hay que subir, ¿verdad? Es importante. Hay que subir y mucho. Venga, pues vamos, 37.018, 19, 20, 21, 22, 23... Igual ya lo dejo, ¿no? Que voy a ser un poco cansina. La torre pertenecía, en un comienzo, por supuesto, al señor de Dona María. El señor de Dona María, que tenemos incluso su escudo de armas, lo tenemos aquí justo encima de la chimenea. No es el escudo de Dona María el municipio, sino que sería el escudo familiar. Y la primera noticia que tenemos del señor de Dona María era de que él, como militar, participa en una de esas tantas guerras en las que estaban metidos. Me voy a sentar, ¿eh? Y resulta que lo cogen prisionero. Y claro, al ser noble, al ser un señor, no lo matan, sino lo que hacen es pedir un rescate a la familia. Y la primera noticia que tenemos es precisamente la nota pidiendo el rescate para que liberaran al señor de Dona María. Luego, después, ya fue cambiando un poco. Bueno, fue pasando de una familia a otra. Según los matrimonios, según los enlaces, cambiaba el apellido del dueño. Y luego, ya al final, lo que ocurre es que la torre era muy incómoda como casa. Y los propietarios deciden construir una casa nueva. Lo construyen ya en el casco urbano, ya cerca de la iglesia. Y lo que hacen es arrendar la torre. ¿Y quién vivía aquí? Pues una familia que no tenían casa propia. Es decir, que no es que fueran pobres, es que eran miserables. Porque aquí, una familia, la gente que no tenía, las personas que no tenían casa propia, directamente ya ni se les consideraba como vecinos del lugar. Sigue siendo propiedad particular, pero teniendo en cuenta que el gobierno de Navarra, en este caso, el príncipe de Viana invirtió una cantidad de dinero importante para su restauración, lo restauraron con la condición de que la torre fuera visitable. ¿Cómo se llama esto? Cortejadoras. Ay, es que te estoy cortejando, Peño. Y todavía no te has enterado y no me haces ni caso. Es que yo soy muy corto para estas cosas. Venga, levántate, que todavía tenemos que hablar mucho de esta torre. La parte de madera, pues bueno, ahí ya vemos cómo son aquí. ¡Qué maravilla! Es incluso más lujosa que la estancia de abajo, ¿no? Sí, más de uno ya me ha dicho, ¿y por qué vivían abajo, si podían vivir aquí? Y tanto, incluso con pilares que podían separar las habitaciones, porque abajo hemos visto que no había ninguna, ¿no? Exacto. Abajo, debido a la altura que tienen los muros, no da paz para construir tabiques. Es todo lo contrario, es un espacio mucho más amplio. De hecho, al ser todo de madera, sale incluso hacia afuera. Y luego, es muy curioso también la estructura. Es totalmente construida en madera. De hecho, no hay un solo clavo. Es una especie de puzzle, una especie de mecano, en el que todas las piezas se encajan entre sí, a través de machiembrado, a través también de unas cuñas que se colocan también. Y luego, pues, está también un poco todo lo que es la parte estructural, ¿no? Aquí hay unos pilares enormes, pero abajo no había ninguno. Todo este peso que descansa justo aquí, en el centro, se debe, en parte, a que hay una viga que va de un extremo a otro, y en los extremos tenemos también pilares que hacen un poco también de contrapeso y se equilibra. Esto sí que es una obra arquitectónica, vamos, ejemplar, ¿no? Sí, no se ha caído, por tanto, podemos decir que sí. Toca madera, toca madera que no se caiga. Hay que tener en cuenta que no solamente tiene que aguantar el peso de los pilares o el peso de la estructura, sino que, además, aquí se hacen conciertos, es decir, aquí tiene que aguantar un peso importante. Pello, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Por volver a recibirnos, a ver si la próxima vez ya te enteras que te estoy cortejando. Y, por cierto, si algún día necesitas un grupo de música, acuérdate de este nombre, Las Infusión, que puede venir a tocar aquí. Las Infusión. 17.102. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué haces por aquí? Pues visitando Dona María. Ah, pues si quieres, yo voy a hacer la iglesia y vienes conmigo. Uy, pero es que a mí esto de juntarme con extraños, no sé, ¿tú quién eres? Yo soy Cleofe, soy el aguacil del pueblo. ¡Ay, entonces sí que estoy segura! Nunca había oído el nombre de Cleofe. Un nombre raro que se ponía antes. Es un nombre griego. Ah. Y significa glorioso, significa. Glorioso. Vale para hombres y para mujeres. Y ahora es gente muy mayor la que tiene ese nombre. Me parece que soy el único que queda con ese nombre, o de los únicos. Me estaba dando cuenta que estoy venga a contar los pasos y me estaba dejando de ver todo este paisaje tan maravilloso. Y esa iglesia que tiene una torre circular, esto no es frecuente, ¿no?, por la zona. Y es la peculiaridad que tiene eso. La iglesia de Dona María es eso, que tiene la torre circular que tiene. Ah, pues como eres el aguacil seguro que tienes llaves, ¿no? Pues sí, tengo la llave en el bolsillo. Si quieres puedes venir conmigo a ver la iglesia. Pero todo esto llevas en el bolsillo. Sí. O sea, ya te la llevo yo. Vamos, Cleofe. Tú te fías de mí, ¿no? Eh, sí, sí. Sí. Tranquila. ¿De dónde viene el nombre de Dona María, Cleofe? Pues hasta el año 1855 esto era el Valle de Bargollara. Oh. Y era Gastelu, bueno, el barrio de Ascaraga, Igurín, Uxarrea y Arce. Y en 1845 se juntaron todos y se le puso el nombre de Dona María, se le puso. Como era el más grande de todos se quedó con el nombre de Dona María. Y aquí, en lo que es ahora el convento, en la casa, en la casa Guerrea, antes era una casa particular y vivían dos hermanos. y ayudaban económicamente al pueblo de Dona María, entonces se le puso el nombre de Doña María, que era una de las dos que vivía y era María. Cambió poco a poco al nombre de Dona María. Pues sí que sabe mucho el alguacil, ¿eh? Sí, ahí, ¿eh? Pasa, pasa. 82 y 83 escaleras. Cleofe, ¿ya las habías contado alguna vez? Eh, no. ¿No? ¿Ves? No. Ya se ha aprendido alguna vez. Habría subido más de una vez, pero nunca había contado cuántas escaleras había. Aquí vemos esa característica especial de la Iglesia de Dona María, que es circular. Hablabas de las monjas de ese convento. Sí. Que creo que tiene una relación muy especial con el pueblo. Son monjas de clausura, pero están abiertas a la vida del pueblo. Pues llevan unos 60 años aquí, yo cuando nací estaban aquí, y ya forman parte del pueblo. Entonces, como ellas no pueden salir normalmente, cuando tenemos alguna fiesta o algo, siempre vamos nosotros a donde ellas. Muchas gracias. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a conocer a tu madre? Vale, muy bien. ¿Dónde vive? En la casa de Juan Quenea, de Arce. Este es tu barrio, ¿no, Cleofe? El Valle de Arce. Sí, es el barrio Arce, el barrio más bonito de Dona María. Ah, sí, que se van a enfadar el resto de vecinos. Bueno, que digan lo que quieran. Yo he nacido aquí, he vivido siempre aquí, he pasado mi infancia y he pasado casi toda mi vida aquí. Y he pasado. ¿Se puede decir que es una de las zonas más desconocidas de Navarra? Sí, el Valle más tranquilo, siempre ha sido más conocido el Valle de Bastán y el Valle de Bostiria siempre, el Cinco Villas ha sido el más conocido. Mi madre vive aquí en la Casa del Frente, si queréis le hacemos una visita y a ver si tiene algo preparado y nos da un pincho o algo para comer. Tú sí que sabes, ¿eh? Hombre. Tú sí que sabes. Mira, mira que viene. Esa es de las niñas que roba ahí en esos pueblos. Cleofe, ven. ¿Qué reír? ¿No te atreves? Vale, vale. Que reímos. ¿Eres tú la que robas ahí? ¿Robar? Robar, no sé. Cada pueblo siempre coges algo y llegas. Esa es la palabra clave. Coger. Coger porque me dan permiso. Oye, oye, oye. No te dejo esto, ¿eh? No, no, que de aquí no me voy a llevar nada, Asunción. ¿Sabes lo único que quiero llevarme? ¿Qué? Que me cuentes un poco cómo era la vida aquí antes. La vida dura. Muy dura he tenido yo la vida aquí. Sí. Levantaba a las seis y media de la mañana e iba al monte a por los helechos con el marido. Y luego hacer un poco fuego y asar tocino blanco, ¿eh? Blanco. Poner en un palo. Decías que te ha tocado una vida dura. Dura, dura. Desde pequeña ya estabas por el monte. Yo para los diecisiete años estaba sin madre. Y tenías cinco por detrás. Cinco hermanos. Y hacías de madre, ¿no? Sí. Tengo hermanos por ahí. Y todos me quieren, no sé. Yo creo, me parece que vienen todos los domingos y bien cenados van de aquí. Al final has sido la madre de todas ellas, ¿no? La madre. Sí, la pequeña tenía dos meses cuando se murió la madre. Y teníamos vacas entonces. Ordeñaba vacas a mano, ¿eh? No eran muchas, cuatro o cinco vacas a mano. Y ahí abajo al pueblo bajaba con un esto, ¿cómo se llama? ¿Marmita? Sí. Con esas bajaba la leche, al cruce ese de abajo. Yo a casarme fui a ordeñar las vacas y abajo a la iglesia. A las seis y media de la mañana. Primero ordeñaste las vacas. Claro. ¿Bajaste la leche? Sí. ¿Y luego entraste a la iglesia? Sí. ¿Y no te arreglaste? ¿Y sin testigos? ¿Arreglar? Bueno. Un abrigo azul marino que compré entonces. ¿Y dónde lo compraste? San Esteban. San Esteban. El culo del pueblo no me quería casar, ¿eh? ¿Y por qué no te quería casar? Es que hay una familia muy rebelde. No se puede decir eso. Todos me dicen que es raro, tienes que hacer un libro, me dicen todos. ¿Y por qué no me cuentas esa historia? Mucha gente que están en el convento, en los pedajas, suelen venir a visitarme y me dicen, haz un libro. Yo quería casarme con el hombre que estaba aquí y no me dejaban. ¿Y por qué no te dejaban? Ah, pues mira. ¿Por qué era mayor? Sí. 22 años más que yo. ¿Y tú estabas enamorada? Enamorada. ¿Y eso lo has vivido siempre mal? Mal. Asunción. Eso, eso tengo todo grabado en la cabeza yo. Si estuve en la Inculuse, en Pamplona, diez meses con la cría que tuve de soltera, con este hombre de aquí, no me dejaban venir a casa. O sea, casi una mujer luchadora. Luchadora. O sea, Asunción, por intentar entender la historia, te quedaste embarazada porque no te dejaban casarte. Sí. Con el hombre de esta casa. ¿Tuviste una hija? Sí. Y yo fui a dar la luz de Pamplona y no me dejaron venir más a casa. Los parientes y el cura. Había muchas chicas jóvenes así embarazadas que habían ido a dar la luz y vender los críos. No sé. La mía también quería vender. Éramos igual, doce o trece chicas allí trabajando, un montón de críos. Y la superiora me dice, oye, íbamos por números allí las chicas. Oye, siete, que tu hija tiene visita. Sí. Sí. Yo decidí llevar, llevar, pero ya traerís de vuelta así. Nada. Un revuelto viene en una toquilla y a la visita. ¿Y quién iba a verla? Yo qué sé. Yo no veía, yo no veía, yo no hacía más que trabajar y trabajar allí. ¿Os tenían trabajando? Uh, trabajando. Duro, eh. Duro, duro. ¿Y aparte os daban una cama? Sí, y nada más. ¿Y a la niña te dejaban verla? No, al principio no, eh. Igual estuve dos meses sin ver la cría yo. Eso para una madre tiene que ser lo peor. Y eso. Calda, calda, calda. Estuve diez meses con la cría allí, pues yo soy una cría. Y yo le dije a un día a la superior, oye, soy Isabel, quiero irme a casa. Bueno, bueno, si quieres irte te pongo un taxi. Me vino en taxi a casa y por detrás dos policías de Pamplona aquí. Eso no hay que contarle. ¿Por qué no? Eso. Uy, 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 uy. ¿Por qué no se va a contar, Asunción? Eso es terrible. ¿Qué pasa yo? Yo no sé cómo no estoy loca. Porque esa es una manera de llegar a entender y de comprender lo que habéis vivido. Sí. Y las situaciones de estas mujeres, ¿no? Y el hombre era majo y bueno y... Mi hermana estaba sirviendo, tenía abajo un canónio que trabajaba con el Papa en Roma. Y aquel nos hizo, aquel nos trajo los papeles del Papa. Ahí tengo la foto y todo de Pablo VI. ¿El Papa te dejaba casarte? Sí. ¿Y el curado? No, el curado de aquí no. Ahora se quedan muchas embarazadas y no les dicen nada. Si hubiera sido, se llevaba el pantojo y ya lo hubieran dejado, sí. Y nada. Luego venía en los papeles, no sé cuándo, yo desesperada. Y venía en los papeles. Al último. Y nos casamos en un 10 de enero, que estaba venga a nevar. Estoría. Y vinimos a casa y al día siguiente mataba al cerdo. Qué noche de luna también pasé. Al día siguiente preparando cosas. Tres hijos míos y luego los hermanos, que cría yo también. Y todos los hijos están orgullosos de Asuncia. Yo creo que están. Y yo lo sé. No se me parece que sí. Lo ha dicho Cleofe. Cleofe te ha contado. ¿Dónde anda Cleofe ahora? En el coche. En el coche está. ¿Qué me está esperando? ¿Qué me va a llevar a la cima? ¿Eh? Que ahí también vaya historia hay. Mucha historia hay por ahí, eh. Y todos los vecinos de aquella época, todos callados. Y un pacto de silencio. Sí. ¿Qué contaba tu marido acerca de él? Es que era muy pobre la mujer esa que tenía 6 o 7 hijos. Y no tenía que comer. Y que robaba. ¿Qué robaría? Algunas patatas en la huerta, alguna cebolla. Pero en aquellos tiempos, ya sabes. Y luego la mataron allí, eh. Primero la echaron de casa. La echaron de casa. Fue al monte e hizo una chabola entre 7 hijos y ella. Luego le quemaron la echabola y al agujero todos. Uf. ¿Y eso quién fue? Eso nadie sabe, eh. Pues vamos a conocer esa historia. Nos vamos a la cima. Gracias, Asunción. Y para que no digas que robo, no me voy a llevar nada. Nada de nada. ¿Qué vas a llevar? ¡Un palo! ¡Mi acullo! ¡Acullúa! Vaya historias que nos ha contado tu madre. Pues sí, la verdad es que sí. Pues ahora yo te voy a contar otra historia que pasó hace 80 años aquí en Gaztelu. El día 30 de agosto de 1936 desapareció una familia en Gaztelu. Una mujer, Juana Josefa Sagardía, con sus 6 hijos. Esa día les mandaron de Gaztelu, de la casa donde vivían. Hicieron alrededor del pueblo una chabola y esa noche ya desaparecieron de la chabola. La chabola apareció quemada y ellos no aparecieron más. Entonces se decía siempre que les habían echado a esta cima, a la cima de Legarrea. Entonces no tenían los medios que hay ahora para entrar a la cima. Entonces no entró nadie y siempre era la historia esa de que estaban aquí. Una historia que siempre ha sido un tema tabú. Eso es, sí. Un tema tabú. La gente de Gaztelu decidió no hablar. Y entonces nunca se ha contado nada sobre eso. No se sabía si era porque era bruja, por envidias, por la guerra civil... Eso nunca se sabrá lo que en realidad pasó. Las causas, ¿no? Pues se dice que fue por brujería, por envidias. Dicen que era una mujer muy guapa y que había una mujer, su vecina, que no tenía ni marido, ni hijos, ni nada. Y esta tenía, estaba casada y tenía 7 hijos. Y entonces siempre le tenía, dicen que siempre le tenía envidia y que ella fue extendiendo por el pueblo rumores que al final no eran ciertos por lo visto. José María Esparza escribió un libro a la Sima sobre la historia sobre esto, documentada en el Archivo de Navarra. Y ya pues el Grupo Alanzadi, el año pasado, ya empezaron que iban a buscar la familia esta y se encontraron a Iñaki Indar, un chaval que había desaparecido hace 7 años en Legasa. Entonces cuando le encontraron al chaval este aquí, ya se paralizó todo. Y ya cuando ya terminaron todo lo que es lo de Iñaki Indar, otra vez volvieron aquí, entraron y ya era verdad que estaba la familia esta aquí y aparecieron los huesos. Pues entre el Ayuntamiento de la María Gastelú, entre la familia y los grupos de la Memoria Histórica, pues le han hecho una especie de homenaje. Y bueno, ese monolito va a quedarse siempre aquí como un poco como recuerdo de lo que pasó ese día en Gastelú. Ya que estamos en esta Sima y en este lugar tan precioso con unas vistas inmejorables, ¿qué te parece si hablamos un poco de la zona? Hay muchos recorridos para ir andando y muchos recorridos para andar en bici también. Ahora se está preparando una ruta que viene de Europa para andar en bici, el Eurovelo. Muchas gracias por todo, Cleofe, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y a tu madre también, ¿vale? Igualmente, sí. ¡Hola, mira, una bici! ¡Yo no vuelvo a andar más! La Bici La Bici Ya voy. Hola Susana. Hola Paula. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantada de conocerte. Igualmente. Hemos llegado a Gatelu y he venido disfrutando de este maravilloso paisaje y de estas localidades. Precioso. Es una zona tranquilísima. Bueno, ya ves que el verde, por el Sirimiri, genial. Y es una zona muy tranquila, de paz, tranquilidad. Somos 146 habitantes. Una localidad tan bonita que os enamoró, porque vosotros sois de Ripuzkoa, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, nosotros andábamos buscando una casa rural desde hacía ya unos cuantos años. Y era nuestra ilusión y decidimos, pues, para jubilarnos. Es la ocasión. O lo haces ahora o no lo haces. Entonces, pues poco a poco fuimos mirando y al final encontramos esta casa. Y nos gustó muchísimo. Por lo visto, lo debió de heredar una persona que vivía en Argentina. Era del pueblo, pero vivía en Argentina. Y entonces, él cedió a los que estaban ocupando la casa, por así decir. Como en una especie de... Ellos vivían en una especie de alquiler. Nosotros tenemos papeles de 1804. Y luego la familia esta, pues, ya decidió vender y se lo vendieron a la iglesia de Nuestra Señora del Juncal de Irún. Y ellos hicieron colonias. Desde el año 2005 estáis con esta casa rural, donde sí que se han sucedido muchas historias. Una relacionada con la Sima y con una familia de aquí, ¿no? La gente no quería hablar nada absolutamente. Decían como que era una leyenda, etc. Pero, bueno, con el tiempo, pues, lo que es Aranzadi y José María Esparza, pues, empezaron a investigar un poco toda la historia. Y descubrían que, efectivamente, pues, en este pueblo hubo un asesinato que fue un poco... muy fuerte, vamos. Pero, bueno, el año pasado, por ejemplo, ya se hizo... se trajeron los huesos en el mes de agosto. Se hizo un homenaje a toda la familia y ya se les ha enterrado en el cementerio. Y tienen su espacio dentro del pueblo. Y, bueno, pues, parece que se ha solucionado, por así decir. Efectivamente, sí que a raíz de lo de la Sima nos ha venido bastante gente, pues, de tanto como Guipuzcuano y Vizcaino, interesados en el tema. Pero, bueno, si no, normalmente Madrid, Barcelona, Valencia... nos han llegado a venir hasta sevillanos. Bueno, Susana, muchas gracias por todo. Pues, nada, igualmente. Que te hiciera muy bien esta casa rural, este proyecto y a seguir trabajando. Pues, sí, así. Desde Gaztelo. Y estamos peleando. Venga, agur. Agur. ¿Hoy una semana gratis? No, no, ni hablar. Tengo ocupado, eh. A la que lo lleva, claro. Me ha dado un susto, la cabrón esta que reconozco. ¿Qué? ¿Qué decías? ¡Ay, que te he oído, eh! Muy buenas. Estamos en Gaztelo. Sí. Una bonita localidad que ahora también forma parte del Ayuntamiento de Dona María, pero antes erais independientes, ¿no? Sí. ¿Y cómo era la vida antes aquí, en Graci? Antes, pues, gente del campo y el Ayuntamiento tenemos aquí. Se entregó a Dona María. Ahora es todo uno. ¿Y os dio pena entregar el Ayuntamiento? Pues, los viejos de antes hicieron todo esto. Creo que en tu caso tuviste que salir muy pronto de este pueblo para trabajar. Sí. ¿Con cuántos años? Diez. ¿Y a dónde ibas, en Graci? A Legaza. A un caserío de Legaza. Y de ahí a la escuela. Venía de la escuela y con el burro con dos barricas a Boragua, Santa Lucaria, o que es una ermita. ¿Solo había agua allá, o qué, la ermita? Sí. No había, en caserío no había agua. Tenías que ir y después otra vez a la tarde de la escuela. Si llegaba una tarde, papapan. ¿Te has pasado mal en Graci? Sí. Muy mal. Me quedé viuda, hace 27 años, con 7 hijos. ¿Qué quieres más? ¿Y de dónde sale tanta fuerza para seguir luchando? ¿De arriba? Creo, espero. ¿Te tuviste que poner a trabajar en Graci para sacar a los hijos? De casa he tenido bar, esa, la pasada. Que está cerrada, ¿no? Sí. Y después trabajé aquí en las colonias, en la cocina. 24 años. ¿Cómo eran los veranos? ¿Cuántos niños que venían aquí? Maravilloso. Y aquí estamos viendo el bar que tuviste durante muchos años para sacar a tus hijos adelante. Sí. ¿Quiénes venían por aquí? Yo no sé si también, pues... Mucho cazador. Mucho cazador. Mucho cazador, gente que venía a comprar ganado, no sé. Gente del pueblo, que venían al mediodía y no salían hasta el día siguiente. Y de la Novaría, Santo Esteban. Y luego me imagino que también gente que venía a vender la ropa. Sí, chamaranos, que siguen, quinquilleros, con un cajón de bisutería. Me imagino que la gente te contaría muchas historias. Bueno, se pasa muy bien con los viejos y con los jóvenes todos. ¿Y era motivo de disputa el hablar de lo que ocurrió en la cima? No se ha hablado nunca de eso del bar. Nunca. Ha sido un... Abú hasta que había abatidado en el libro. Pero... ¿Qué tenemos que ver con los...? Con los antepasados, ¿no? Ocho y más años. ¿Se ha pasado muy mal? Ahora sí. Con esto que ha salido... Sí, porque se ha publicado un libro... Sí. Y apareció mi casa y ahora toda la gente saca las fotos y te pasas mal. Porque en tu casa vivió... Y los nietos en la escuela que... En nuestra casa son asísimos y así. Pasamos bastante mal. ¿En tu casa vivió...? La familia. La mujer, ¿no? La familia. Y ahí pasaron. La historia a veces es dura, ¿verdad? ¡Buf! ¿Eh? ¿Vamos hasta el lavadero? Aunque tampoco creo que te traiga muy buenos recuerdos, ¿no? ¡Ja! Aquí se lavaba todo. Saltábamos las piedras, jugábamos, nos bañábamos... Aquí os bañabais también. Hombre, y en casa después... ¿Qué te van? ¿Sí? ¿No lo veo con la ropa mojada? ¿Qué te crees que había un traje de baño o qué? Y además de lavar la ropa, también veníais a lavar la lana, ¿no? La lana va a ser los colchones... La lana de oveja. ¡Buelo! Nos saltábamos estas piedras y aquí era la herrería. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. No es fácil venir a Gaztelu y que te quieran hablar por un tema de hace muchísimos años y que vosotros no tuvisteis la culpa. No. ¿Vale? Venga. A ver. Cuídate mucho, ¿eh? Y otro día vengo y nos reímos un rato. A ver. Hola. ¡Uy! Muy buenas. Ah, y tú tienes que ser Fabiola. ¿Y tú quién eres? Paula. Yo soy Paula. Ah, sí, sí. ¿Y tú Fabiola? Sí, Fabiola. Me han dicho que eres una mujer moderna. Sí. Y que trajo... Soy conservadora, muy conservadora. No creo yo. Y me han comentado los vecinos que tú trajiste el tabaco de liar aquí a Dona María a Telu. Sí, sí. Y que cuando le veían a Fabiola aparecer con sus cigarritos de liar decían... Está toliendo nada. Imaginaos que llegamos mi compañera y yo, mi excompañera, que era así de grande, alemanas, todos punquis, con el pelo azul y lilán. De todos los colores. De todos los colores, ¿no? Y tal. Llegas a un pueblo y claro, pues es natural que he hecho que... Éramos extrañas, pero ya estábamos dispuestas a luchar para que nos aceptaran, como éramos. Lesbianas, grandes... Quedamos vivir en el monte y he aprendido la euskera. Y así ha sido. Así ha sido. ¿Y qué tal la vida en este pueblo? Pues para mí y para eso. Este pueblo y esta casa. No ha cambiado por nada. ¿Nos dejas pasar? Sí. ¿A tu castillo? Sí, sí, a mi castillo. Porque sé que le llamas castillo. Hombre, es que es mi castillo. Tengo un montón de piedras y tal y una escopeta y le escriben a alguien que también. ¿La escopeta? Sí, dos. ¿No ha pasado? Gracias, ¿eh? Nada. ¡Hala! ¡Qué maravilla, ¿no? Pues sí, yo también le llamaría un castillo. Ven aquí conmigo. Es un castillo, sí. Qué bien se vive aquí, ¿no? Qué tranquilidad, qué paz. Maravilloso. ¿Y no has pensado, Fabiola, en escribir un libro con todo lo que te ha pasado? Sí. He pensado, he pensado. Estuve en Alemania viviendo 26 años. Te casaste con un alemán. Me casé con un alemán, entonces una niña, cantadora. Ahí tenéis cuando era buenísima y buenísima. Bueno, después me separé, claro. Y me hicieron un trabajo súper bueno, una tienda de modas de mujeres, de colación de interiores. ¿En Pamplona? No, en Düsseldorf, en Alemania. Y cuando me cansé de ese trabajo, dije, se acabó. Sí. Me dijo, acabó la escuela y dije, pues yo también. Ya, vuelta. Estuvimos allá dos años en Zumbilla. Y buscando gordas. Me siento querida. Y creo que... La queridísima. Yo también es que era muy joven. Y además creo que incluso sueles acudir al convento. Sí. Sueles estar con las monjas, te tomas tu café, tus pastas, ¿no? Mejor ron, mi cerveza. Ah, sí, que te tomas una cerveza con un chupito de ron. Sí, sí. Cuando se murió Ainhoa. Hasta ayudaron mucho, ¿no? Estuvo dos meses en San Juan. Te digo, bueno, fue una cosa horripilante. Porque la muerte es dolorosa, pero no pasó nada. Fueron dos años súper, súper, súper fuertes. Pues estas mujeres no me dejaban dormir jamás. Estaban sin moverse de la cabeza. O sea, desde el cuarto. O sea, que aquí has encontrado el paraíso. El paraíso. Fabiola. Si no llegase por ella, estaría muerta. De dolor y espanto. Y de impotencia y de no sé qué. Pero eres una mujer fuerte, Fabiola. Sí, pero hasta cierto punto. Pero yo no me he recuperado. Pero eres una luchadora. O sea, esa hija puta... La llevas aquí. Me mató. Prácticamente. ¿Qué te parece si me he quedado de vivir contigo en este castillo? ¿Cómo? Que si me queda de vivir en este castillo contigo. Ni por su... Tengo una imagen en él. Uy, yo también. Ay, ¿igual nos llevamos bien tú y yo? No, 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 no. Que sí, hombre, que me queda una semanita. Mira, que tienes cara de pijilla también, ya hablas. ¿De pijilla yo? Sí, tienes cara de pijilla. ¿Qué va? Pues a mí me parece que sí. ¿Y tú de punky? Yo de punky, esto soy. Ah. Tú pija. Pues yo no soy pija. Mira qué zapatillas llevo. Pues mejor para ti. Mira. Sí, hombre, ya. Mira, todas estas tiras. De 80 euros, ya. De 80 euros, ¿qué va? Si son de las marcas estas, baratas. Ah, entonces hecha por los niños, trabajo de niños, madres con su del sangre. Por 12, medio euro al día, 16 horas de curro. Pero hoy todavía es peor. ¿Y las tuyas? ¿De qué son? ¿De los chinos? No. Que también les tienen ahí trabajando. No, no. ¿Ves? Y al final nos vamos a parecer que yo. Seguro. Si es que al final esto es todo la globalización. Seguro que sí. Oye, pero mira qué buena pareja. La pija y la drona y la punky. Oye, Maja. Estupendo. Una semana. ¿No? Yo me quedo a vivir aquí. ¿Puedo venir algún día? ¿Me avisas? Que no, hombre, que nos quedamos aquí. Vamos a dar una vueltita. ¿Qué va? Oye, Maja. Es que tengo que hacer cositas ahí abajo. Tengo que comer las burras. Tranquila. No, no, no. Tú mira, vete a hacer las cosas y luego... Venga, Maja. Yo me mosqueo, ¿eh? ¿Me estás amenazando? Sí. Adiós, Fabiola. Encantada de conocerte, ¿eh? Igualmente. Agur. Gracias, Agur. Ah, hombre. Qué pesadilla es, mujer. Hola, buenos días. Buenos días. Venimos del programa Supervecinos. Ah, sí, que os esperábamos. Eso es. Y ustedes son unas supervecinas de Dona María. Gracias, gracias. Y ya empezáis echándonos esas flores. Y queremos conocer la historia de este convento. ¿Dónde podemos charlar? Pues mira, tenemos ahí, ahora te indico, aquí tengo una llave, hay una sala donde acogemos, visitas y familiares y gente que queden a saludarnos. Nos vemos otra vez, ¿no? Nos vemos otra vez, ¿no? De acuerdo. Venga, muchas gracias. Sí, hasta ahora. Bueno, a ver si vamos a prepararnos, a ver si se portan bien. Espero que sí. Sí, la gente es muy respetuosa y suele leer. Buenos días. Buenos días, Paula. Encantada de conoceros. Igualmente, Paula, sí. Teníamos ganas de visitar Dona María y de conocer la historia de este convento de las carmelitas descalzas, que creo que tiene algo que ver con Fuenterrabía, ¿no? Sí. Las fundadoras vinieron de Talavera de la Reina Toledo, fundaron en Fuenterrabía. Y era la posguerra, el año 45, tiempos de... andaban con la... de mucha necesidad y tuvo un bombo ocasional, como si dijéramos. O sea que desde el año 51 al 52, a los siete años y nada más fundar Fuenterrabía, tuvieron que hacer tres conventos nuevos, tres fundaciones nuevas. El año 60, como había más gente también y más que nada que la fundación se hizo en dos casitas muy pequeñitas de verano y los superiores dijeron que aquello no reunía condiciones para convento. Salió este caserón a Guerrea, esta casa colonial, salió un periódico que estaba en venta. Pues era más asequible que hacer un convento de planta nueva. ¿Qué os han contado vuestras compañeras, vuestras hermanas de aquellos primeros años aquí en Dona María? Pues que pasaron mucha necesidad. Y cuando llegaron aquí, pues con bastante desánimo, un poco tristes, porque dicen que aquí no había ni luces en este pueblo. Y luego llegaron aquí y aquí no tenían pues ni para comer casi. Hasta que ya empezaron a hacer la huerta y empezaron a poner un poco de gallinas y vacas y eso, pero al principio tuvieron que un poquito pedir al pueblo, decir, oye, es algo. Y sí, que les dieron, les acogieron. Y bueno, tienen un recuerdo muy bueno de la acogida del pueblo. ¿Sois monjas de clausura? Sí. Pero os habéis abierto, ¿no? Hombre, es que tenemos que estar. Si no estamos abiertas al pueblo, bueno, que no sirve nada nuestra vida. ¿Y ya si os pido que me enseñéis algunas estancias del convento? Sí, sí. ¿Se puede? Empezamos por la casa un poquito, ¿no? Bueno. Bueno, Paula. ¿Esta es la capilla? Esta es la capilla, un lugar importante, de lo más importante, donde nos reunimos la comunidad. Este edificio no tiene iglesia, aparte de que no pegaba aquí, plantarle una iglesia como edificio, tampoco había dinero. Entonces, se habilitaron estas dos salas de la casa, del primer piso. Además, como hacía Angulo y antes la clausura era mucho más estricta. Que ahora. Había aquí una reja muy pequeña y eso. Pues venía muy bien, la situación esta venía muy bien. Luego tenemos aquí una foto de Santa Teresita de Lixier, que es la patrona de nuestra comunidad. Y si hay algo que llama la atención, es esta paloma. Bueno, lo más importante aquí diremos es la paloma, que este es nuestro sagarrario. La idea fue del Cardenal Tavera, que fue nuestro obispo de Pamplona. Él tenía en su capilla una paloma idéntica que nos la dejó para como muestra. Y ahora esa paloma del Cardenal Tavera, de su capilla particular, se encuentra en el Museo de Roncesvalles. ¿Cuántas hermanas son ahora mismo? Quince. Quince. De edades entre 93 y 33. ¿Vamos a la biblioteca? Te esperamos. A ver. Bueno, pero qué casa más bonita. Y pensar que las hermanas tuvieron que arreglar este edificio. Mucho, mucho. Ha habido mucho trabajo de las hermanas, mucho esfuerzo. Por eso lo sentimos muy nuestro. Muy nuestro, porque se ha hecho con mucha ilusión. Y creo que además los propios vecinos de Dona María no conocían este lugar hasta hace ocho años, ¿no? Sí, cuando celebramos los 50 años de la llegada de Dona María, verdad, que hicimos una gran fiesta, que se hizo una comida popular y eso, y se abrió la casa. Y lo curioso es que las mujeres, pues ya sabes, ¡uy, qué limpio está todo! Y los hombres diciendo, ¡uy, qué madera! ¡Qué bien está! Entonces, sí, 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 está muy bien. Estamos ahora mismo en la biblioteca. Es otro de los lugares al que soleís acudir. ¿Qué tipo de libros podemos encontrar aquí? De toda clase, de toda clase. Pues bueno, aquí mismo está Don Quijota a la Mancha, guía de árboles de Euskalarría, rutas... La formación, como hemos dicho, es una cosa importante en la vida contemplativa y en toda vida, ¿no? Y entonces, por eso, pues procuramos estar al día de todo. Esta fundadora, Paulina, decía que había que estar con mentes abiertas, ¿no? Además de orar y de formarse, hay que trabajar para sustentar este convento. Total, total. Por nada, vamos a visitar a las hermanas. Eso es, sí. Buenos días, Carmen. Buenos días. Que me han dicho las hermanas que podía pasarme por aquí y charlar un poco. Sí. ¿Qué trabajo suelen realizar? Pues solemos trabajar, estos son para faldas de nescas, de los trajes vascos. Los pañuelos, los corpiños, delantales, todo lo que nos encarjan, cortinas, sábanas, juegos de cama... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y esos juegos de sábanas y demás son para familias? Sí, para familias, a veces encargos de hoteles que quieren servilletas o cortinas para una casa particular. ¿Cuántos años lleva cosiendo? Muchísimos, bueno... ¿Porque ustedes de las primeras hermanas? De las primeras, sí. Nos enseñaron a bordar y eso en Fuente Rabía. Luego, cuando nos trasladamos aquí, trabajábamos para una tienda de Pamplona, Zuazu, que luego se cerró. Y hacíamos, pues, brusas y luego ya, pues, para de Boré, ahora de Pamplona también. Sí. O sea que hemos trabajado para todo lo que nos han encargado. Llevo muchos años cosiendo. ¿Cómo fueron esos primeros años aquí en Dona María? Yo con esos trabajos no he podido nunca, pero ellas trabajaban en la huerta y hacían la tapia, de todo. Se ha trabajado de todo. ¡Ay! Ahí está la huerta. Claro. Pues me voy a ir otra vez con las hermanas. Pero qué cuidado tenéis todo, qué maravilla. Sí, requiere su trabajo esto, para tener esto así. Además, hemos tenido la visita de unas monjas y tal y ya sabes todo, el amor propio. Ya que vivimos aquí y nos salimos, entre comillas, pues tenemos que cuidar un poco todo, ¿no? Sí, sí. Más que nada disfruten eso también. Una huerta que es importante porque todos los productos son para consumo propio. Todos, todos, todos. De aquí comemos y regalamos a las familias o a los amigos también. Y aparte de las quince hermanas, creo que tenéis un inquilino que os ha tomado mucho cariño y que además es como el sagrario. Una paloma. Una paloma. Sí, lleva dos años con nosotras ya. Pensábamos al principio, cuando apareció, que era una paloma mensajera, porque no es una paloma normal. Y no, no, vimos que no. Y aquí está, no se va. Pues nos dedicamos, aparte de la costura y de los trabajos de la huerta, a la encuadernación, que es un trabajo artesano muy bonito, que tiene muchas horas de trabajo. Y bueno, pues para nuestra vida también, pues es muy bonito, porque la artesanía siempre más, pues que nos ayuda también a estar en oración y esto, y a la vez para poder vivir, claro. Habéis realizado todo tipo de libros. De todo, de todo. No solo religiosos. No, no, de todo, de todo. De todo tipo, sí. Yo digo, novela, literatura, de todo. De todo, de todo. Ah, bueno, hemos restaurado también el palio de la parroquia de Santisteba. Eso es, eso es. Que estaba bordado en seda. Y entonces trasladamos a tela nueva, recortar todos los dibujos y como si estuviese hecho en la nueva tela. Me voy a acercar a la hermana, porque suele hacer una broma. Que somos franceses y revolucionarios. O sea, que si quieres poner la cabeza, ya eso es sin error, se corta rápido. Con la billetina, ¿no? Sí, sí. Con la billetina. Me gusta mucho este comentario porque hay mucho humor. Llamamos a nuestra triora, se llama María Antonieta, recuerdos de Francia. Os vamos a dar un recuerdo de Ana María, que son unos pañuelos que repartimos hace un año pasado. Para los niños. Para los niños cuando vinieron, entonces, para que no recordéis. Pues siempre os vamos a recordar. Claro que sí. Y por cierto, aún no soléis ver la tele, en muchas ocasiones, pero ya me he enterado que en San Fermines veis Navarra Televisión. Venga, claro que sí, viva. 18.999. 20.000. Hola, Lorea. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí porque siempre es un placer venir a la venta de Dona María, Dona María con venta. Y un lugar con mucha historia, ¿no? Bueno, esta venta lleva siglos siendo venta y dándole el nombre a este barrio tan pequeño de Dona María. Claro, hace unos siglos, hoy en día no nos lo parece, pero hace unos siglos el que tenía la sal, el vino, el aceite, era el que tenía como el supermercado desde hoy en día, ¿no? Porque en los caseríos, como no había congeladores ni había luz, pues bueno, la forma de mantener todos los alimentos era a través de la sal, el aceite, y entonces el que vendía eso era el que, bueno, por ejemplo, todo este barrio permanecía a la misma familia. ¿Cuánto tiempo lleva este restaurante, que también es hotel? Sí, llevamos ya 29 años. ¿Empezaron vuestros padres? Sí, nosotros vinimos de San Sebastián. Bueno, mis padres se la dejaban la ciudad y venían al campo a otro tipo de vida. Y a las hijas nos debió de gustar, porque ahí se estudió cocina, yo estudio turismo y aquí seguimos. Y también nos inculcaron el valor y el sentimiento por este negocio familiar. Sí, yo creo que hay un punto que nos gusta atender. Nos gusta atender y nos gusta servir buena comida, entonces la gente es muy agradecida. Nos gusta que la gente coma lo que casi come en casa o comía con su abuela o sus abuelos, pero ahora le damos un toque diferente. Nos gusta cocinar a fuego lento, producto en materia de aquí, entonces la gente te lo agradece. La gente antes venía a visitar un sitio y ahora la gente puede ir de turismo a comer. Y también el tema de las BTTs, de la bici, se está notando en esta zona. Ahora han abierto bastantes circuitos ya para poder andar en bici y de forma segura. Entonces, por ejemplo, hay unos en el hotel en este momento que van a estar toda una semana subiendo el puerto de Izpegui, el de Ochoondo. Luego vienen, cenan a gusto al lado de la chimenea y ya está. ¿Entonces qué? ¿La sacamos? Sí. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Dorea, que yo me tengo que ir, ¿eh? Te dejo aquí con las gallinas. Muy bien. Y hacia agosto así me vengo una semana. Muy bien. ¡Adiós! Mira cómo anda, parece Lina Morgan. Lina Morgan, Lina Morgan. Se creen que no les he oído, que ya lo sé, que mis zapatillas están destrozadas, pero es que he hecho más de 20.000 pasos desde Pamplona. Así que, ¿sabéis lo que voy a hacer? Para que nadie se meta conmigo descalza, si es que lo gano para zapatillas. ¡Hijá! ¡Hijá! ¿Qué tipo de clientes venían a...? Es que no puedo sacarla, he liado. Sí, pues no. Estoy muy mal. Pero mira, a ver si conseguimos esto. No, a la fiesta. Bueno, perdón, perdón. Perdón, ¿eh? Ya. ¿Qué te ha pasado, Ida? No, no. No, no. Me ve y se ríe. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Te ejecutar. Esta es mi声.